y después de la aguarde lo muy luego le están enseñando la amigos secretores lo van enseñando a pausa pausa ay me dejó el boom ay no que eran cosas señorita evelyn que ésta les tuvieron las compras como si está gorda se le salió pues le dio la gemelita y la de en medio señorita después de la y después de las de las compras ya se sienten mejor si ya lo sentimos super bien para que ir descansando bajo esta sombra este gran palo no yo no llore ni limpienas llorando sabe limpienas pues si está llorando porque dice que le quita el apodo de la igmedia dios mío aquí es humildencia no pues estamos bien aquí bueno estamos en la calle si lo mando un rapa ya evelin usted anda la cara y el pelo como si acaba de salir ya sabe de dónde llego y me dice y muchas veces se habrán tardado más medio de miliar vinieron me dice de verdad si apenas comenzaba el turno yo me dice es cierto ahí te dijo de mi persona yo pues bien que me mando a gusto a ella pues si pues cuéntanos algo pues le voy a la cámara no se alguien que quiera comenzar solo llega ahorita el ya maratito le voy a entregar el dinero yo porque ella va a ver su gusto que compre porque si porque cuesta la verdad cuesta cada tienda no no hay para ella no hay para ella hay que ver a ella mañana lo que trae no sale con dos tumbados como así va a tener un nudo amarrado con el lazo aquí de verdad la hiciéramos pues si voy a llegar como tendrías después de la vacil vamos a ir no pues las gracias amigas le damos las gracias ayer tanto verdad por lo que nos mando y tambien verdad lo que si me fui a divertir un poco pero igual entonces esperamos tambien que los escritores se diviertan viendo este video las locuras y las camionetas que nosotros hicimos hacer este dia y pues ya no se olviden no se olviden de dejar su comentario y que tal les parece todos los medios dólares cuando quieran que ya no es más que no es por eso no por verdad esperándole muy feliz tarde feliz noche feliz día como sea verdad porque no sabemos a que hora nos van a ver ni nada por el estilo pero como dice aquí mi amiga Jessica verdad que dejen sus comentarios esos like que se suscriban y denle ahí a la campanita verdad para que les caiga todas las notificaciones de cada video que nosotros hagamos eso me va a poder pues le damos las gracias ay para rocina ajá que le damos las gracias al patrocinador de ese es el gran patrón ese es el digamos el manager pues el dia de hoy estuvo un poco divertido cansadita pues gracias a Dios ya estamos aca pate chucho ya va de vuelta para alla si si ya va de vuelta gracias a Dios ya estamos aca y pues ya casi a descansar a la casa verdad ya casi así es y pues le invitamos a los suscriptores que compartan que le diga a algún amigo hey miren este canal porque esta divertido y todo eso verdad entonces que le de un like que nos regale y que nos apoye ahí nosotros los queremos a todos y bendiciones así es así es así es no pues yo aquí me siento un poquito burro estoy me siento un poquito con ardor de ojos pero que estas perdiendo la vista mamá jajaja y eso ya hacer bien donde estas Stephanie hay que unir a la Stephanie no pues por aquí estoy amigos suscriptores no la verdad es que es un poco bueno le vamos a dejar el talento que va a comenzar a enseñar su primer pieza la señorita Jessica los va a comenzar a ver primero los va a enseñar para los que vayan a enseñarlos en el mar algo rico no pues mira y como se ve la yeca en hilo horrible ay no yo le dije a ni le voy a grabar quizás yo a alguien que va a mandar a grabar quizás voy a emocionar no pero primero voy a buscar un lazo te puedes poner una pañoleta y andar grabando así te ves grabando güera cuando no esta con ustedes o un par de lentes no yo vengo de donde asustan vamos si yo andaba grabando ah muchas veces yo andaba grabando gente te quedo pa lo vas a pasar ligero crees que me lo pello con esto crees que me lo pello con esto crees que hasta el labio se le miraba vamos a ver señorita Jessica que es lo que compró usted mira compre este iluminoso uy que rico color negro y blanco ese año le fue muy ligero esperate esperate no dije nada pues cállate me que y este azulito casi como negro mira mira ay ya emocionada en el momento no dije y te la hace ¿que viste no? disimulando que tenia alguna ampolla allí no es eso ey como libra la stefani que cago libre soy libre soy vaya lleva dos hilitos vaya mira y esto para ir a la playa mira y con un hilo de este mira mmm ¿y crees que le va a ver el color? no pero lo compré blanco para que no me mire el color bien se nota ¿porque es negro? metelo y notalo mira como va a andar mojado ay crees que es hoy vos no oye como las cosas se pega la piel y ya viene su carita entonces ahí se va a ver las dos lolas ahí rolo vaya vaya pero como eran dos piezas cada quien va a usted le queda pendiente una va así es ya solo le va a dar falta ya vamos a arreglar eso como digo para usted no encontramos como dice dice que es de cachetero jajajaja es verdad para vos que crees que es no yo las he visto que hay quienes las andan por ahí estan canando, no voy a aumentar el nombre que ellos andan desciendo en hilo debajo si es que pega porque es un choc es que es joder ya se tiraban el ya ibas a manejar por ver los hilos es obvio que en las playas no se va a bañar uno con pantalón verdad ah ni es jodio ni tampoco en las pixinas ey pero sinceramente quiero que les quiten abuya a ustedes o a la oiga el gran patrón a este video de que ellos que vijeron que estaba allá se lo ponen el que está ya con solo cualquier realidad pero ese es trae el hilo trae el brasiel y trae no trae brasiel babydoll solo trae las dobladas para adelantar pero si vos queres comprar un brasiel un lazo hasta por aqui las chichas corriendo y las chichas y las chichas y nosotros con el pelo y las chichas pegándonos en la cara ella dice ella dice tengo algo que crear y dice no sinceramente tan bonito porque tan bonito a la que se lo haya grabado la cámara si no se le ha compado riñón a uno le duele no creo no pero ese eso sí ya experto en eso y eso sí ya trae solo para ahorrarlo para que es como para hacer un video así cambiando no pero eso es tan bonito esto que llevan tan bonito vaya la mano de la posición señorita eh Stephanie libre soy libre soy no pues miren este es el mío no miren y no están usados ahí están las etiquetas miren de fábrica ay 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 hasta grito de emoción mira ya lo va a ver señor te la lleva te la adelantamos miren el carro que viene no se te muera esconderlo sí pues ya está en mi son de hoja ajá no padre todo lo natural es lo que me da mi padre me quedé con la palabra de libre soy y todo aquello pero pero volvemos en un minuto regresamos bueno regresamos regresamos por la pausa rius color rojo y ahorita estefán enseña lo más común más de vacío pero lo que está atrás te vas a poner para enfrente este lo vas a poner para el lado jajajajajajajaja no hombre como yo lo vamos a hacer nunca me he puesto ahí me lo voy a poner así ve no no que ambas un broma el lo de eso lo pone para atrás ve así no te la van y cuando camine van a tirar aquello mmmm pero que rato si a pelo de casa negra voy a usar manteca va a decir no pues esta es el primero mmm deja bajar falta el otro no voy a hacer el otro el short cachetero dijo la jessica no son chores pero miren pues aquí hace una combinación ya mojadito como se va a ver no y aun así quiere ver como se va a ver como usted lo quiere ver cuando se pegue la piel mira chica bicha bárbaro este es el primero y este es el segundo ay que tiene que ver y y eso de atras es un poquito mas grueso alguien que lo quiere necesitar con la lingüita y me fijó aquel que había que traía camalita de uno por uno por uno así y esa cosa como iba a quedar tal vez me hubiera un nudo allá es que ese es ay no demasiado nunca nosotros que me la traje dios ay dios mio porque no es que aquel era para la listeza va para que no lo quitaran o lo para un lado y ese va lo va a mandar es que ya peor que era ese pasarrillo no pues pero por lo menos no a mi me gustó la neta no es que sinceramente pues ustedes ya sabían no no hay bala con las amargas la saqueo que son los grandes prendas mía verdad yo le doy gracias verdad al gran patrón ahí muchas bendiciones para él y su esposa no ah chica esperen que le pare el pobre linda ya le penetra el pelo para arriba no vaya ah libre soy libre soy demasiado se me calla usted por dios que no miren que estas chicas están grabando maleducados y 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 no me parece que alguien choque